¡Parece que la tormenta y los fuertes vientos durante la noche han causado daños en Ciudad Tren! ¡Oh no! ¡Lord Byron no podrá sacarse ese árbol de encima por su cuenta! ¿Por qué Henry no se mueve? ¡Se ha descarrilado y podría caerse del puente! ¡Y ahí está Tina! ¡Parece que toda Ciudad Tren está en problemas! ¡Esto necesita una ayuda extra especial! ¡Oh oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Uf! 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 ¡Hola Teddy! ¡Hay un caos en toda Ciudad Tren después de la tormenta! ¿Puedes ayudar a Troy a salvar a Henry, Tina y Lord Byron? ¡Oh! ¡Uf! ¡Mmm! 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 ¡Haha! ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡Troy, el Supertren te ha salvado! ¡No hay tiempo que perder, Troy! ¡No te preocupes, Lord Byron! ¡Troy, Supertren está aquí para salvarte! ¡No te preocupes, Troy, el Supertren está aquí para salvarte! ¡Ahora Lord Byron puede llegar a casa a tiempo para el té! ¡Bien hecho, Troy! ¡Solo un ciudadano más que salvar en Ciudad Tren! ¿Tienes miedo a las alturas? ¡No te preocupes, Troy, el Supertren está en camino! Con la fuerza de un Supertren, Henry volverá a la pista ¡Se ve peligroso! ¡Alguien podría caerse del puente si viaja demasiado rápido! ¡Gran trabajo, Troy! ¡Chao, chao a todos! Hola, Byron, ¿dónde has estado? ¿Te fuiste de vacaciones a AutoCity? ¡Oh, no! ¡El puente se ha caído! ¡La tormenta lo debe haber dañado! ¡Está bien! ¡Podemos conseguir que Troy nos ayude! ¡Troy, ¿por qué estás yendo hacia atrás? ¿Estás practicando para las carreras de Ciudad Tren? ¡Está bien! ¡Byron necesita tu ayuda! ¡Está atrapado al otro lado del río y no puede entrar a Ciudad Tren! ¿Vamos a ver a Teddy para que él te pueda transformar? ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita ayudar a Byron a cruzar el río! ¿Crees que puedas ayudar? ¡Troy! ¡Deberías desconectar tu carro trasero! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yujú! ¡Yujú! Ahora puedes pararte en el agua. Ahora Byron puede montar sobre ti. Oh, oh. La, 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 la. Ha, ha. ¿Para qué sirve, Teddy? ¿En caso de emergencia? Ok, supongo que ya veremos. ¿Listo para partir, Troy? ¡Hey, mira! ¡Ahí está Byron! ¡Hola, Byron! ¡Troy está aquí para cruzarte! ¡Troy, necesitas extender tus brazos! ¡Byron, vamos, sube! ¡Troy! ¡Byron es muy pesado! ¡Usa el impulsador que Teddy te dio! ¡Guau! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Menos mal que Teddy hizo el trabajo! ¡Muy bien! ¡Es hora de partir! ¿Quieres que Byron se detenga? ¡Oh! ¿Quieres darle un paseo en bote a casa? ¡Eso es muy amable! ¡Hasta luego, muchachos! ¡Disfruten de su paseo en bote! ¡Adiós, Teddy! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Hola, Troy! ¡Qué tiempo tenemos! ¡Ha estado lloviendo demasiado! ¡Hola, Tina! ¿Vas a casa? ¡Oh, no, Tina! ¿Estás bien? ¿No puedes moverte? ¿Troy, puedes ayudar? ¿Troy, puedes ayudar? ¡Tina ha sido atrapada en un frente de mal tiempo y no puede salir! ¿Crees que puedes ayudarla, Teddy? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Wow, Troy! ¡Parece que ya estás listo para partir! ¡Oye, Tina! ¡No te preocupes! ¡Troy está en camino! ¡No tardará mucho! ¡Oh, qué bueno! ¡La lluvia se ha detenido! ¡Eso debería ayudar! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora, Troy? ¡Oh, no! ¡Buena idea, Troy! Si construyes una pared, evitarás el barro y podrás rescatar a Tina. ¡Buen trabajo, Troy! ¡Ahora deberías ser capaz de sacar a Tina! ¿Puedes moverte ahora, Tina? ¡Con cuidado, Tina! ¡Maneja despacio! ¡No querrás tener otro accidente! ¡Bien hecho, Troy! ¡Has rescatado a Tina! ¡Creo que deberías ir a limpiarte, Tina! ¡Esto no está bien, Troy! ¡Esas líneas necesitan limpieza! ¡No son seguras! ¿Cómo vas a limpiarlas, Troy? ¡Oh, ya veo! ¡Eres un barrendero! ¡Gran trabajo, Troy! ¡La pista ahora está limpia y segura! ¡Gran trabajo, Troy! ¡Y gran trabajo, Teddy! ¡Otro problema resuelto! ¡Es otro día normal en Ciudad Tren y... ¡Esperen! ¿Qué está haciendo Billy? ¡Taylor! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Encontraste una vía de tren secreta y ahora Billy está tratando de limpiar todas las plantas que bloquean la ruta con su excavadora? ¡Eso no parece fácil! ¡Podría hacerlo con ayuda! ¡Suena como que Troy se acerca! ¡Tal vez nos dé algunos consejos! ¡Hola, Troy! ¿Cómo estás? ¡No me extraña que te sientas cansado después de regresar de Auto City! ¡Es un largo camino! ¡Oye! ¡Taylor y Billy han hecho un descubrimiento emocionante! ¡Pero hay un problema! ¡Está muy cubierto! ¡Incluso Billy no puede abrir camino! ¡Buena idea! ¡Teddy siempre tiene una solución! ¡Vamos a verlo de inmediato! ¡Hola, Teddy! ¡Qué lindo y pequeño arbusto tienes ahí! ¡Es útil que seas tan buen jardinero! ¡Troy necesita ayuda con algunas plantas! ¡Billy y Taylor han descubierto una vía de tren secreta, pero está bloqueada por las malas hierbas! ¡E incluso Billy no puede pasar con su excavadora! ¿Crees que deberíamos cortar las malas hierbas? ¡Troy, prepárate para transformarte en un Tren Tijera! ¡Troy, prepárate para transformarte en un Tren Tijera! Esas malezas serán cortadas en poco tiempo con esas tijeras de gran tamaño. ¡Solo un detalle más muy importante que agregar! ¡Gracias por la seguridad, Troy! ¡Las tijeras son muy afiladas! ¡Troy, espera! ¡Tu nuevo look está completo ahora! ¡Vamos y exploremos! ¡Gracias, Teddy! ¡De acuerdo! ¡Descubramos a dónde lleva esta pista secreta del tren! ¡Funciona bien! ¡No pasará mucho tiempo hasta que descubramos dónde va esta pista secreta! ¡Él lo hizo! ¿Qué es, Troy? ¿A dónde te trajo la pista? ¿Por qué estás en AutoCity? La pista secreta conduce directamente a la estación de trenes. ¡Tienes razón! ¡Será mejor que vuelvas y se lo digas a los demás! ¡Nunca lo creerán! ¡La pista secreta es un atajo a AutoCity! ¡Hará que los viajes sean mucho más rápido y mucho menos agotadores! ¿Quieres ir y mirar? ¡Chicos, Troy está cansado después de un largo viaje a la ciudad! ¡Así que va a descansar ahora! ¡Tienes razón, Taylor! ¡La próxima vez puede usar el atajo! ¡Diviértanse explorando, muchachos! ¡Y gracias por cortar todas esas hierbas, Troy! ¡Dile a Teddy que su invención fue perfecta! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!